¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazos Solano Para este episodio voy a explicarles algo acerca de las protecciones en la pintura Gente, mucha gente, más que nada los que van empezando O los que quieren lavar su auto pero no saben qué comprar O cómo hacer el proceso Les traigo este episodio simplemente porque tienen mucha duda de Si aplicar protección o no cuando el auto no se ha pulido Entonces ahorita les voy a enseñar la aplicación en un auto sin pulir Y vamos a ver cómo reaccionan los productos Y la base que siempre les he dicho Si quieres que un producto dure hay que pulir y todo eso Mucha gente no lo va a hacer porque no se dedican a esto Pero con este video les traigo el concepto de Puedes aplicar lo que quieras en tu pintura No va a agarrar bien como cuando se pule Pero si le puedes dar protección Así que espero que este video le ayude a los nuevos Para ver si es necesario o si vale la pena aplicar protección en la pintura Empezamos con el video Para este episodio tengo solamente como ejemplo Voy a usar estos tres productos Tengo el cerámico 3 en 1 que dije que ya no iba a comprar para acabarme los otros Los otros productos que tengo para protección Pero agarré otro porque es bueno Tengo el cerámico 3 en 1 Detailer de Toro Wax Tengo el Black Wax de Toro Wax Vamos a aplicarlos Para que ustedes se den cuenta de como reaccionan, como trabajan en pintura sin pulir Para este ejemplo tengo el cofre negro Ustedes saben que hay unas partes que no se han pulido Ya casi hemos hecho muchas pruebas casi en todo el cofre Pero todavía hay unas partes que están sin pulir Todo esto ya está pulido Esta parte de aquí no En esta partecita creo que tiene Wax Y hay muchas zonas en las que tengo que esperar a que se vuelva a dañar O simplemente buscar otro panel para hacer más pruebas Pero ahorita les voy a acercar con la cámara Para que ustedes vean en que parte vamos a aplicar los tres productos El cofre ha estado a la interperie Y obviamente estaba muy sucio Lo tuve que lavar ahorita rápido Si ven esta parte de aquí no están pulidas Aquí creo que aplicamos Wax a mano Aquí también Entonces aquí se ve la diferencia Toda esta parte de medio ha sido pulida bastantes veces Acá también creo que se aplicó Wax Entonces son pocas las zonas que no están pulidas Este caso es extremo La pintura yo sé que está muy oxidada, rayada y dañada Entonces le voy a aplicar Nada más voy a hacer una aplicación rápida de los tres productos Un pequeño pedazo de aquí Otro aquí, otro aquí Donde nos alcance De los tres productos Y lo mismo voy a hacer en la zona pulida Y ustedes ven la diferencia Vamos a empezar ahorita con el Black Wax Esta zona como vieron está oxidada Está muy dañada Vamos a ver que pasa cuando aplicamos el producto Lo voy a aplicar aquí Un pequeño pedazo y otro en el que está pulido Ahí está Ahorita los vamos a retirar con toalla Ahora voy a aplicar el otro de Thor Wax El Ceramic 3 en 1 Detailer Ahí abajito El mismo pad pero del otro lado Ahora vamos a aplicar este Que no lo he usado así que está nuevo Este es muy bueno Cerámico 3 en 1 De Grills Parte oxidada Parte no oxidada Y ahí están los tres pedazos Si los pueden ver bien Ahora vamos a empezar con el Black Wax Y retirar el exceso Ahora volteo la toalla Quitamos El Quick Detailer de Thor Wax Y el Cerámico de Grills Dejamos que el Black Wax se secara mucho Quedó un poquito manchado Pero esto es solamente prueba para que ustedes vean Ok Chequemos el de arriba Black Wax Aquí es donde se aplicó Donde está pulido Se ve un poquito más limpio Pero aún así tiene manchas de agua Está suyo porque ha estado a la interperie Esta zona es donde no está pulido Si ven se secó mucho En algunas partes se ve más oscuro que otro Porque tiene pigmentos negros Ese Black Wax Pero Protección no va a haber mucha Y la pintura se va a seguir rayada Opaca, oxidada, fea Entonces Los productos traen un poco más de brillo Pero cuando la pintura está dañada Se ve Black Wax arriba En medio el detallador de Thor Wax Pueden verse un poquito más oscuro Ahí no está pulido ni aplicado nada Aquí sí Un poquito oscuro pero está rayado Y acá también va a estar un poquito más húmedo Aunque no se ve mucha la diferencia El de Griots Pueden ver la diferencia ahí Este se ve un poquito más Inclusive oscuro Que el Black Wax Que tiene pigmentos negros Por eso es muy bueno ese de Griots Y acá en la zona pulida No se ve mucha la diferencia Pero si pueden ver de los tres Cuando la pintura está muy oxidada El de Griots se ve mejor Más oscuro Y le da Protección Hace que la pintura brille Cuando está bien pulida Se ve bien bonita con este producto La pintura Entonces ahí tienen los tres productos Así se van a ver en una pintura muy dañada No hacen mucho Ahora voy a aplicar agua Vemos como se ve el agua Como se portan los tres Después traemos un poco Vamos a ver Si se ve alguna diferencia Y si dura más acá Que debe de durar más acá Porque está pulido Está más limpia la pintura Que este lado Y vemos Como se comporta la pintura Se pueden ver la silueta Los círculos ahí Porque no había protección Y ya hay protección Acá no se ve mucha la diferencia Porque obviamente la parte está pulida Y ya tenía protección antes Entonces no hay diferencia Pero esta parte debe de agarrar más la protección Que de esta Y aunque no está pulido Ustedes pueden ver Que ya hay protección Aunque la pintura Este Toda dañada Si pueden ver aquí El agua se queda pegada Acá se está Repeliendo el agua más Porque tenemos protección ¿Qué pasa ahora si echamos Un limpiador? En este caso tengo Green Star diluido Creo que lo tengo diluido 5 a 1 Vamos a echar Todo aquí Y tallamos Esto es algo extremo Pero solamente quiero que entiendan El concepto de Por qué es mejor pulir Y todo eso Aunque uno no lo va a hacer Si se pueden usar Protecciones No importa No duran Pero si se puede Ustedes pueden echarle Lo que quieran A la pintura Ahora Tallamos Ahora enjuagamos Y es lo que quería que vieran Ustedes Miren Aquí todavía hay protección Porque antes Había protección No recuerdo cuál Pero en este cuadro Hay protección Entonces Si pueden ver De aquí Y el de criot El salámico 3 en 1 Todavía hay De los otros dos se fueron Entonces Yo sé que el de criot Es bueno Pero esto les quería dar Entender Si usan cualquier protección Se va a ir Porque no está pulido Aquí si ven Todavía hay Un poquito Aquí también hay Si pueden ver Hay más protección Se quedan más Estos productos Como los de Torowax Se quedan más en la pintura Porque está pulida Tiene más agarre Lo bueno del criot Si van a usar Algo como este Úsenlo Ya lo he revisado Demasiadas veces En el canal Esto lo pueden usar Cuando la pintura Este mojada Para dar protección Y cuando está seca Para dar brillo Y trabaja Muy muy bien Se puede usar En mojado Para secar Lubricar la toalla Lubricar la pintura Y no rayar Y se puede usar en seco Para dar protección Y brillo Y ahí está Ese es el que quedó más En pintura Sin pulir Entonces Esto es lo que yo venía Si van a usar un producto Black Wax Cualquiera de Torowax Todos son buenos Funcionan Pero Griots Cerámico 3 en 1 Es increíble Y ahí está la prueba Aunque la pintura Está oxidada Agarró Pero como la pintura Está oxidada Acá arriba Los de Torowax No agarró Y sí Obviamente No los dejé curar 12, 24 horas Luego, luego Los retiré Pero Ahí está la fuerza Del de Griots Si van a usar algo Les recomiendo ese Les voy a dejar Enlace en la descripción Y esto es lo que pasa Cuando ustedes No pulen Cuando ustedes Tienen la pintura Contaminada No hay Donde se agarren Los productos Si se adhieran A la pintura Porque se adhieren A la mugre Se adhieren A lo rayado No pegan Este sí Porque definitivamente Es excepcional El de Griots Pero este es el concepto De lo que les quiero dar Ok chiquilines Espero que este episodio Aclare acerca de Los productos Para protección De la pintura Esta persona Me reconoce Si podía Aplicar algo Ustedes pueden aplicar Lo que ustedes quieran En la pintura Pueden hacer Lo que ustedes quieran El concepto es este Si la pintura Está contaminada Sucia No remueven el hierro No le dan clay bar No tienen que pulir Al menos Denle removedor de hierro Denle clay bar Para que la pintura Este limpia Va a estar con rayones Si Pero va a estar limpia Los productos Se adhieren mejor Y el concepto es ese Pueden aplicar Lo que ustedes quieran Mientras más limpia La pintura Mejor Si no pulen No importa Simplemente el producto Sirve y ayuda Para que su pintura Se proteja Así que Ese es el consejo del día Espero que este episodio Les haya gustado Como siempre Si tienen preguntas Háganmelo saber Con mucho gusto Les voy a ayudar No se los olvide Suscribirse Dale me gusta Y nos vemos Hasta la próxima